Muy buenas gente, ya tenemos lista de juegos para Playstation Plus Essential de Abril. Estarán disponibles a partir del día martes 2 de abril hasta el día lunes 6 de mayo. Así que vamos con los juegos. Immortal of Abel, invoca tus poderes, deténla Everward y salva los reinos. Immortal of Abel es un juego de disparos y magia en primera persona para un solo jugador que narra la historia de Jack, quien se ve envuelto en la Everward, una lucha interminable entre Lucian y Razar por el control de la magia. Los inmortales de élite Lucian y Jack deben apresurarse a descubrir los misterios del pasado de Abel, si hay alguna esperanza de salvar su futuro. Domina 3 destrezas mágicas, libera hechizos con habilidades mortales y diezma a legiones de enemigos en un juego que pondrá a prueba tus expectativas en los shooters primera persona. La magia es primordial tanto para tu ataque como para tu defensa. Experimenta combates rápidos fluidos basados en hechizos en primera persona que son fáciles de aprender y agradables de dominar. Usa hábilmente las tres destrezas mágicas y ser compensado por usar ingeniosos ataques encadenados y contraataques oportunos. Desbloquea más de 25 hechizos y 80 talentos, descubre, mejora y crea cientos de piezas de equipo mágico. Perfecciona tu estilo de juego en las tres destrezas mágicas y convierte en el triarca Magnus más poderoso de Abel. Minecraft Legends Descubre los misterios de Minecraft Legends Un juego de estrategia y acción Explora una tierra impasible rica en recursos y exuberantes biomas que se encuentra al borde de la destrucción. Los devastadores Pinglin han llegado y hasta en tu mano forma alianzas con nuevos amigos y criaturas conocidas. Y luego lidera la lucha en batallas épicas contra los feroces Pinglin para defender la superficie. Puedes desafiar a tus amigos o formar equipo en intensas batallas online para 8 jugadores a fin de defender tu aldea mientras lideras a tus unidades para destruir los asentamientos de tus oponentes. ¡Suscríbete al canal! 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 de batalla. Y para finalizar recordad que tenéis para descargar la demo del esperado Stellar Blade, un juego increíble que combina los aspectos de un show con los de Nier para dar un combate increíble con una calidad gráfica alucinante. Y con esto terminamos con lo que nos trae playstation plus esencia de abril. Ya sabéis darle mucho amor a este botón de like, suscribiros, me despido, adiós.